Continuamos con la serie de proyectos 2024, es el turno de El Trencito Azul ¿El para qué cosa de quién? Equipo que compite de gran forma casi siempre en el torneo ecuatoriano de fútbol aunque le falte ese saltito de calidad De todas formas, este fin de semana tiene la chance de regresar a la mayor cita del continente, la Libertadores ¡Hey, lo dudo! Y seguramente para el 2024, Católica intentará de una vez por todas conseguir el título de Liga Pro Así que intentaremos armar un equipo competitivo, fuerte y que quizás le permita a la Católica conseguir la primera Y de lo primero que vamos a hablar en este video es de la continuidad de Igor Oka Que en este momento, lo que se viene conversando básicamente toda la semana Es que no va a continuar el 2024, pase lo que pase Católica tiene prácticamente cerrado a su nuevo técnico Y se habla mucho de que Igor Oka pasaría a comandar el Deportivo Cuenca Así que da la sensación, y esto seguramente se confirma después de la fecha del día domingo Que Católica cambiará de técnico Y en realidad, toda esta semana se habló del retorno de un viejo conocido De un técnico que en realidad encajó bastante bien en el trencito azul Estoy hablando de Jorge Célico Que llega después de tener experiencia a nivel selección De haber dirigido en el fútbol peruano Me parece, llega una mejor versión de Jorge Célico Y bueno, vamos a ver cuánto puede llegar a potenciar a este grupo de Católica Que tiene buena nómina, pero evidentemente habrá que retocar en algunos lugares de la cancha Célico A un pasito, a una firma de retornar al trencito azul Recuerden que este video no es informativo Es jugar un poquito con el mercado de transferencias Y hacer un poco de scouting en el fútbol ecuatoriano Y a nivel sudamericano principalmente Eso sí, de aquí en adelante algún datito sí lo vamos a dar Porque el mercado ya empezó a moverse Arranquemos en el centro de la saga Donde me parece Universidad Católica necesitará sumar un rostro nuevo Hay materia prima, hay que pulir Y en eso deberá trabajar Jorge Célico Pero evidentemente un rostro nuevo es necesario En ese sentido quiero hablarles de Joao Quiñones Ecuatoriano de 24 años Actualmente en Libertad de Loja Cotizado en 200 mil euros Futbolista que se desempeña principalmente como zaguero centro Aunque ha jugado un poquito también como lateral Su trayectoria no es mala Técnico universitario, Barcelona, Deportivo Cuenca El año pasado estuvo el 9 de octubre Y me parece que tuvo un buen año Pasa al Macara de Ambato Y bueno, para el segundo semestre de este año Llegó a Libertad Ha jugado un total de 11 partidos 914 minutos Un tipo fuerte De muy buen juego aéreo Me parece que por ahí puede ser una alternativa interesante Para la Ucatólica Además conocido por Jorge Célico Adelantémonos en la cancha Vamos hasta el sector central Me parece que Católica necesita refrescar la zona de los pivotes En ese sentido quiero hablarles de Jan Humanante 27 años para este jugador ecuatoriano Actualmente militando en el Guayaquil City Donde juega delante de los centrales Que repito, creo que la Ucatólica necesita un rostro nuevo La trayectoria de Humanante estuvo en Emelec En Rocafuerte Y hace un rato importante Desde el 2017 en el Guayaquil City Este año jugó un total de 25 partidos 1633 minutos Me parece un muy buen jugador El tema es que siempre ha estado rodeado Un poco mal en el Guayaquil City Y yo creo que en Católica puede conseguir El saltito de calidad que esperábamos En Jan Humanante hace un par de temporadas Entremos al sector del ataque Rápidamente Acá sí es donde creo que Católica va a necesitar algunos jugadores Empecemos con el primer fichaje para mi top Jimmy Evans 24 años para este jugador nigeriano Que actualmente milita en el Mushu Bruna Futbolista que se desempeña principalmente por la banda derecha Como extremo para darle verticalidad a los ataques Tiene contrato tan solo hasta diciembre del 2023 Así que evidentemente Católica podría acercarse inmediatamente a negociar En cuanto a la trayectoria Mucho tiempo en el fútbol uruguayo En Rocha, en Danubio Acá Ecuador llega a ponerse la camiseta del Mushu Bruna Esta temporada jugó 26 partidos Registrando 2 goles 4 asistencias 1598 minutos Repito, Jimmy Evans Como para darle verticalidad Potencia a los costados de Católica Me parece una alternativa bastante interesante Vamos con el siguiente fichaje top Un jugador que puede ser extremo Puede ser media punta Puede ser un interior con mucha llegada al arco rival Un jugador estrictamente ofensivo Cristian Ortiz Argentino de 31 años Actualmente futbolista de Barcelona Su contrato termina este diciembre del 2023 Y deberá retornar a Tijuana Seguramente el equipo mexicano buscará una nueva sesión O quizás ya desprenderse definitivamente del jugador Se desempeña, repito, en todas estas zonas del ataque Trayectoria interesante Estuvo en Sporting Cristal Independiente, San Martín Independiente del Valle Tijuana El Charlotte Defensa y Justicia La trayectoria es bastante buena Y acá lo conocemos de memoria Este año con la camiseta de Barcelona Muy irregular 31 partidos 2 goles 4 asistencias 1632 minutos En lo personal creo que En lo que se refiere a cuerpos técnicos de Barcelona Nunca hubo uno que pueda potenciarlo realmente a Cristian Ortiz Y me parece que en el fútbol decénico Puede encajar perfecto Así que me parece un fichaje top Yo creo que le puede dar un saltito de calidad al ataque de Católica Vamos ahora con un futbolista joven De esos que a Celico le gusta dar oportunidades Dixon Vera Actualmente militando en el club Sport MLEG Es cierto que su contrato todavía es largo Pero lo cierto es que le han dado pocos minutos Y no se sabe si Hernán Torres se queda o no se queda Si se queda Torres es muy probable que Dixon juegue igual Poquísimo el próximo año Así que una salida puede ser interesante Se desempeña principalmente como extremo por el sector izquierdo Aunque a mi también me parece que puede ser un media punta Volante por derecha Por izquierda Creo que en el ataque encaja casi en cualquier posición Tradictoria Bueno principalmente formado En MLEG estuvo en libertad Seis meses Después lo vuelven a llevar Pero no le dieron mayor rodaje 19 partidos este año Una asistencia 828 minutos Una alternativa más Para el ataque Y vamos con el último fichaje También para el ataque Acá Permítanme soñar con que Católica Apunte un jugador de jerarquía y experiencia Marcelo Moreno Martins 36 años para el boliviano Que actualmente está en Independiente Y me podrán decir que no le fue bien Si Pero me parece que es un futbolista Que necesita continuidad Partidos y sumar minutos Y eso precisamente no lo tuvo en Independiente Así que Católica Yo creo que puede ser un buen lugar Para sumar minutos Para sumar partidos A partir de ahí que pueda mejorar Su rendimiento La trayectoria Bueno Innegable no En el Shakhtar Verde Bremen Gremio Flamengo En el fútbol de China Cerro Porteño Cruzeiro Independiente Del Valle Este año jugó 32 partidos Registró 4 goles 1124 minutos Miren quien son En general Pocos minutos Si lo comparamos Con la cantidad de partidos Como Paolo Guerrero Siento que es un tipo Que necesita ser titular Y yo creo que en Católica Podría ser Ahí lo acompañamos Con buenos extremos Me parece que Marcelo Podría dejar una buena huella En el fútbol ecuatoriano Repasemos entonces Cómo puede terminar La nómina de Jorge Célico Dos jugadores por puesto El esquema puede variar Por las características Pero lo dejamos así Después Ustedes si quieren Pueden jugar con la alineación En el arco Rafael Romo Y Darwin Cuero Banda derecha Gregory Anango Hay que ponerle ojo A este lateral Y Luis Gustavino En el centro de la saga Los cuatro Franklin Guerra Rockson Rentería Fausto Grillo Y Joao Quiñones En la banda izquierda Lion Lord Y Luis Castillo Como volantes En el pivote Kevin Minda Y Jan Humanante Como interiores Santiago Zamora Y Emiliano Clavijo Que también puede ser extremo Pero a mi me gusta Mucho más de volante Mauro Díaz Y Facundo Martínez Como los volantes Más ofensivos O creativos En las bandas Jimmy Evans Y Bayron Angulo En la derecha En la izquierda Cristian Ortiz Dixon Vera En punta Ismael Díaz Y Marcelo Moreno Martins Repito Podrías jugar con Moreno Martins De arranque Abierto Díaz Abierto Evans Sin por el centro Ortiz Y me parece Quitar más un equipo Realmente importante En el ataque Ese es el trencito azul Para mi 2024 Quizás buscando la primera O hacer historia En el marco De algún torneo Internacional Hinchas Comenten en la parte de abajo Les gusta No les gusta Que cambiarían Que le sumarían O que le restarían Para el próximo año Gracias por haberlo visto Nos estamos viendo En un próximo video ¡Gracias!